Pónganse aquí, papus. ¿Están listos, señores? Eso. ¡Vámonos! ¡Listo, sims! ¡Mato! Ahora sí. Venga, señores, ahora sí con todo. Papus, ¿tú no tienes skills? No sé. Cuidado. No, el vale más de eso. Ay, ¿por dónde? ¿Por dónde es eso? Por arriba. Así. Ya, bolito. Ya está, lo que salió. Al bolito. ¿Sabes, papus? Agarra la madre, esa va. Eso. ¡Mirad! Callao. Ya he decaído. Déjame cambiar. ¡Volvían caídos! ¡Déjame cambiar esa decisión! ¡Qué! ¡Volví! ¡Volví! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo digo que sí! ¡Ah! ¡Tú, carajo! ¡No, papus! ¡No! ¡Jajaja! ¡No te voy a caer! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Uffi! Ya llegamos a la parte favorita del papá. ¡Ah! ¡Ah! Calle en tu cabeza, güey. ¡Run! ¡No! Ay, ¿por qué me pasa eso siempre, maldita sea? ¡No, maldita sea! ¡No puede ser! ¿Ya pasaste el switch, va? Ok, bien. Voy a ver con los otros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! La cosa esa, la cosa esa. No. Apenas va a pasar cuando estoy escondiendo. ¡Espera! ¡Ay, Catio! ¡Ay, Catio! ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡No! ¡Me agarró la sensibilidad! ¡Y me agarró, güey! ¡No manches! ¿Por qué me agarró aquí en serio? ¡No, no! ¡Me caí! ¡Ah! A ver, ahí caché, ahí caché. No sé. Los espero, vea. Se activa a ser el más chido. Vamos a saltar los tres al mismo tiempo, güey. Nos vamos a tapar en la cabeza. Muy solamente. Unos momentos después. ¡No! ¡No! Se bajó. Sí, perfecto. Y ahí voy otra vez para allá. A ver, a ver. No te mueras, no te mueras. Eso. ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Me llame de la madre todo! A ver, ¿sabes qué? Necesitamos organizarnos a la chingada. Sí. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Estoy pensando seriamente en utilizar Borealis. ¿Por qué es tan mamón conmigo? Solo porque soy Virgen me va a perro. Se me va a molar el balón. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué tienes, estúpido? ¡Vinces! ¡Para metelo en el juego! ¡Venga, señores! ¡En esto sale! ¡En esto sale! ¡Maldita sea! ¿Estás seguro de eso? Creo que hoy iba a ir. Creo que voy a ir. ¡No! ¡No! ¡Oh, Ewan! ¡V simple chingido! ¡Mi orejón! ¡No! ¡La barrera! ¡La barrera! ¡No! ¡ honorable! ¡Nooo! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Sodidios! Gracias. ¡No! ¡De de frente! Que bonito viaje, ya sé. Eh, no le han dado a esquivarme cosas. ¿Ya se abrió el PC Walker? Ya. Un segundo. Ahora sí, te chicas al jefe, güey. Con suca. Pero dale un melee antes. Dale el melee antes. Atrás. Acá. Ahora sí, usé este super. Eso, cabrón. El segundo. Verres. Ah, qué onda. Cámara, están bien mancos. En esto sale, señores. En esto sale. Finches. Con la venta en el juego. El perro. No está, no está cerca. Disparen las puntas. Alguien que le dé, ándale a esos leyes de arriba. Eso, perdón. El guardián cayó. Eso no, perdón. No, no. No está. Oh, no. Tomé con la menorita en la casa. Salió un enorme. No, no, no. Oh, qué pedo. Yo tampoco. Oh, llegué. Eso. Mañana sin falta. Oh, no. Yo sé que tampoco voy a llegar. ¡No! Güey, ya se los fue los diez minutos aquí. Oh, que pedo, solo te vi regresar, te vea Ya se me paro ahí en el medio No, algo me empujo Algo o alguien Estaba olvidado A la primera Hola, quédate Jeje, guay Poco ya Ah, que buenísimo No se esquivó a los dos Ah, chame Que puto ultimate Princes, con la venta del juego Ah, que pedo Como escoria quiere Ya casi, ya casi Oiga, eso Ahora sí, el jefe Si alguien tiene super, úsalo contra el jefe Pues, no manches A veros Segurín, seguralas A veros pirinolas Ojo, lo desacarecí al perro Nooo Me saltaron en la cabeza y no pude saltar No, me botó Un guardián caí No No caigas, no caigas No caigas, no caigas Ok Ah, que pedo, yo tampoco voy a llegar No, no caigas Ahí me va Espera, espera Espera, espera Ahora sí Ahora sí Oh, espera, espera Ahora sí, el super ahí arriba Ah, no vao Nooo, ya que pego con ese super Vámonos Ah, me caí, no manches Venga señores, venga Estamos viendo las nalgas de hecho Mira, es la primera vez que llegamos todos juntos, bolitas de A El super papo, te falta mucho Te falta Eso cabrano Venga 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 Que el bosquillo es Es una piedra verde El Doral Todos con nuestro brotecito Eso es muy bonito Bueno, papas, gracias por acompañarme De verdad, estoy agradecido por cargarme Ya todos tenemos nuestro brote perfeccionado Y lo que sigue, esto es lo siguiente Adiós, papus Adiós, papus, papus